Hoy, iniciamos estos eventos que van a marcar definitivamente una decisión después de ganar el TEN en Colombia y en la América. Lo que me queda de este regional es seguir trabajando con perseverancia, con todos los equipos liderando, marcando el camino. Quiero decirles que hoy vivimos un regional maravilloso en Medellín. Este espacio te va a ayudar con la visión que necesita. Quiero que sepan algo familia y es que en 8 años que llevo esta gran oportunidad, nunca antes había vivido un evento así en mi ciudad. Un día histórico en el cual personas han tomado la decisión de transformar tus vidas. No se imaginan lo vivido, no se imaginan como tengo esos ojos de tanta inspiración. Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y toda Colombia. Prepárense para vivir la mejor experiencia de tu región. Donde los líderes crecen, las ideas se transforman y Colombia se eleva hacia nuevas alturas. Regionales ganó Excel 2024. Únete al evento que potenciará tus habilidades y fortalecerá el crecimiento de nuestra nación. Un millón. Porque juntos, lideramos hacia un mañana mejor. Un millón. Un millón. Vale. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Gracias.